Medellín es la ciudad que más desplazados recibe, pues aquí llegan personas de 28 de los 32 departamentos del país. Por eso se pretende ajustar la Ley de Ayudas Humanitarias de Transición y de Emergencia, para atender a las casi 686 mil víctimas que viven en la ciudad. De los casi 2 millones y medio de habitantes de Medellín, el 18% ha sido víctima del conflicto, cifra que ubica al departamento en el primer puesto con este fenómeno en Colombia. Medellín recibe de 649 municipios del país, de 32 departamentos está recibiendo la ciudad de Medellín. Y efectivamente, a la ciudad de Medellín las personas vienen a solicitar la atención humanitaria de emergencia. Por eso el plan es hacer algunos ajustes en las políticas de atención humanitaria y así, caso por caso, conocer la situación de cada una de las víctimas de desplazamiento que llevan incluso más de 10 años en esta situación. A las víctimas de desplazamiento que llevarán más de 10 años no les iban a entregar la atención humanitaria de emergencia. El gobierno nacional ha dicho que sí lo va a continuar haciendo, que va a revisar el caso a caso. A la fecha, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registra que en Medellín hay alrededor de 686 mil víctimas de desplazamiento forzado.